Arriba, arriba la desatada Abajo, abajo la reprimida Es la circulación primavera Del sexo Es la energía que quiere vivir De adentro Déjala que se mueva desnuda Si lo prefiere Déjala que libere bailando su pensamiento A ver si así revienta el silencio Que le vigila Se escuchan ardientes los resoplidos De una, de una hembra tan engrifada Con huifas y un violento resoplar Quemando se van Arriba, arriba la desatada 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 Arriba, arriba la desatada